de la ciudad de México. Bueno, ¿y qué tal? En la mañana aquí en la Ciudad de México, dos micro sismos provocados por la falla geológica, Plateros Miscoac sorprendieron a los capitalinos y vamos a conocer los detalles. Dos micro sismos de magnitud 2.8 y 1.8 cimbraron este día de San Valentín a la Ciudad de México. Ocurrieron a las 6.42 y 6.43 de la mañana. Su epicentro fue la Magdalena Contreras al oeste de la capital. Ambos temblores fueron originados en la falla Plateros Miscoac. Cuatro cóndores realizaron sobrevuelos de vigilancia y fueron activados protocolos de protección civil en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo donde recibieron la sacudida. Y aunque no hubo afectaciones, el susto mañanero en pleno día del amor y la amistad, nadie lo quita. Lo sentimos mucho. ¿Sí hubo fuerte? Fuerte. Muy fuerte. Fuerte, pero yo estaba dormida. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Salir. ¿Salir? ¿Despertar? Arno. Salirnos rápido. ¿Sí? Sí, sí, sí hubo fuerte. Muy fuerte. Es como que hiciste. Sí, sí, sí. Esto es un buen de loco. El peor. No se va a la escuela. Sí, lo sentí. Sí, lo sentí. Y aparte, pues ya con el problema que ya tenemos, pues ya estamos zapanitados. Cualquier cosa ya, cualquier movimiento, hasta un carro que pase pesado, ya nos espanta. Otros mejor lo tomaron con humor y así postearon en redes sociales. El origen de los 25 micro sismos que se han producido desde diciembre es en la misma falla sísmica que descubrieron investigadores de la UNAM. Los factores que la habrían reactivado serían la recarga del acuífero que surte a la zona metropolitana, la acumulación de tensión regional y el hundimiento del Valle de México. Laura Mendiola, Heraldo Media Group. Pues sí, sí, estuvo rudo en la mañana estos dos movimientos y bueno, no fueron los únicos. Fíjese usted que después, por ahí, después de las once, se registró otro sismo. Este fue de 1.5, pues se tuvo epicentro, esto, 13 kilómetros al sur de la alcaldía Álvaro Obregón. Se registró a las once de la mañana con 59 minutos. Y bueno, pues también, también otro sismo en la, pues en Naucalpan, en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, con una magnitud de 1.6. Y Mario Miranda está recorriendo los domicilios de Miscuac al sur de la Ciudad de México para confirmar, pues que no hay afectaciones tras estos movimientos telúricos. Hoy por la mañana ya, muy temprano, nos informaron del gobierno capitalino, Mario, que pues habían sobrevolado Cóndores para revisar que no hubiera ningún daño. Pero tú, ¿qué has encontrado? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Y efectivamente, esta mañana, pues vecinos de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Magdalena Contreras se despertaron con un susto debido a estos microsismos que se registraron minutos antes de las siete de la mañana. Como bien lo mencionas, el epicentro se registró en la alcaldía Magdalena Contreras y fueron dos microsismos de 1.8 y 2.8 de intensidad. Por este motivo, no sonó la alerta sísmica. En estos momentos nos encontramos en un domicilio ubicado en el número 34 de la calle López Chávez, la colonia Mizcuad. Comentarte que aquí ya habíamos acudido anteriormente lo que fue el día 14 de diciembre que se registraron estos microsismos, ya habíamos ingresado a estos domicilios y esas afectaciones que podemos apreciar a través de las imágenes del Heraldo Televisión fueron ocasionadas por aquellos microsismos del 12 y el 14 de diciembre. Pero lo que nos comenta la señora Josefina es que ha notado que sí hubo afectaciones, sí hubo movimiento y sí podemos apreciar bien aquí en este mueble, se ven las piedras que cayeron debido al movimiento telúrico de esta mañana. También aquí abajo se ven pues restos de cemento que cayeron. La señora Josefina nos comenta que viene aquí, el diario acude, hace limpieza, ella ya se fue a vivir con un familiar mientras se realizan pues la revisión protección civil de este mueble y les dan las indicaciones de qué es lo que se va a hacer. Vamos a platicar con la señora Josefina para que nos comente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en vivo para el Heraldo. Platíquenos, sintió el sismo, el microsismo de esta mañana, ¿dónde estaba? Sí, claro que lo sentimos. Aquí en Plateros estamos con una hermana viviendo, eso fue lo que nos despertó. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues salir de inmediato, resguardarlos donde había programado protección civil en estos eventos y a posteriormente vestirnos y bajar rápido a Mitzuak a ver nuestra casa, a ver cómo estaba. ¿Qué encontró? ¿Ha encontrado pues algunas fallas? Sí. De las que ya había anteriormente. De lo que había, sí, un poco más profundas y todo lo que se derrumbó, que de tierra y todo eso, sí he visto que hay una incidencia en las grietas ya hechas anteriormente. ¿Qué antigüedad tiene el inmueble? Yo le calculo como 62, 63 años. Ahora este día acudió ya a protección civil, ¿quién acudió a alguna autoridad? A protección civil vino a media mañana a hacer su revisión, la inspección de vida y nos dijeron que posteriormente nos harían llegar a su dictamen. Bueno, muchas gracias. Lupita Juárez, pues ahí las palabras de uno de los habitantes de aquí de la colonia Mitzuak, específicamente de la calle Los Echaves, donde, pues como te lo comenté, el pasado mes de diciembre sufrió varias afectaciones. Esta es una de las afectaciones, esta grieta que está enorme en esta zona aquí afuera de este inmueble. Podemos apreciar, pues la grieta alcanzó varios metros de altura en esta zona y como nos comenta la señora Josefina, pues esta mañana acudieron pues autoridades de protección civil de la alcaldía Benito Juárez y le comentaron que posteriormente regresarán para dictaminar pues el dictamen que van a realizar de estos daños que sufrieron estos inmuebles, Lupita. Muy bien. Mario, muchas gracias. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos muy atentos, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!